Estás hablando un montón acerca de las mejoras de infraestructura, actualizaciones versión a versión. Con el tiempo, iterativamente se van a volver mejores. Pero de nuevo, mi pregunta es, ¿cómo se ve el éxito desde un usuario final en la plataforma? Bueno, tenés un proveedor afuera, World Mobile. Literalmente están construyendo una ISP que están lanzando este año en la red Cardano con 2 millones de usuarios. Eso es éxito. Hablemos de ello. Están lanzando más tarde este año. ¿Algo más entre medio? ¿Algo más entre medio? Seguro. Tenemos más de 10 DEX en Cardano desde SundaeSwap, Wingriders. Algunos son muy innovadores. Wingriders, de hecho, es híbrido. Corre en una cadena lateral Ethereum en Cardano con el puente Ethereum para traer dentro una moneda estable. Por cierto, ese es el único hackeo en el que he perdido dinero porque Nomad fue hackeado. Y creo que perdió algunas monedas ahí. Pero ya sabés, corre. Está MinSwap, Mina, DGD, es una moneda estable que está lanzando costes. Es una moneda estable con sobres reservas. Yo argumentaría que es mucho, mucho mejor diseño que Luna. Tienes oráculos en el sistema. Hay gente desarrollando Orbeez que está realizando una solución de roll-ups para el sistema. Tenemos grandes asociaciones alrededor como OneChain que está construyendo un puente a Cardano. Es un ecosistema rico y vibrante. Estoy cansado de que la gente diga que es una cadena fantasma. Solo ve a CardanoCube y mira la maldita lista. Hay tantas dApps ahí. Tenemos un gran ecosistema NFT. Más de 5 millones de activos nativos han sido lanzados en Cardano. Hablas de la historia de Bitcoin. ¿De dónde sacamos nuestro modelo de activos nativos? Lo sacamos de ColorCoins. En 2012 estaban hablando de ellos. Dijimos, esa es una idea buena. El problema es que Bitcoin no lo entiende. Así que tomamos ese diseño y lo trajimos dentro de Cardano. Ahora tenés activos nativos. Es significativamente más fácil emitir un activo porque es tratado y contado de la misma manera que ADA. Segundo, tenemos una tecnología llamada Tarifas de Babel que está viniendo que te permite pagar tarifas de transacción con el activo nativo. Así que si tenés tu propia blockchain no tenés que preocuparte al respecto. Tenemos cosas privaciadas en el horizonte que están viniendo, etc. Lo construís en capas. La versión 1 de Bluetooth fue una gran prueba de concepto. Nos permitió construir una gran comunidad de desarrolladores. Vinieron nosotros, la alianza DeFi-Cardano. Dijeron cosas como necesitamos entradas de referencia, datums en línea. Necesitamos todas estas otras cosas para construir mejores dabs. Seguro. Seguí el enfoque basado en estándares. Así que escribieron los Zips 31, 32, 33, 40. Los implementamos y pusimos en BASIL. Más de la mitad de las cosas que vienen en esta liberación, que llegan dos horas, en un par de horas, son de la comunidad. Donde dijeron, necesitamos estas funciones para construir algo en Cardano. Nosotros dijimos, genial, si seguís el proceso estándar, lo construiremos e importaremos. Y eso es lo que ocurrió. Así que tenemos un gran ecosistema en ese sentido. Y no podemos hacer todo para todo el mundo. Pero estoy muy contento cuando tenés al hijo de Snoop Dogg realizando Climates en el sistema. Estoy muy contento cuando tenés grandes instituciones financieras diciendo, hey, ¿cómo nos involucramos para apoyar al Cardano y hacer cosas? Un montón de bancos suizos lo están haciendo. Estoy muy contento cuando tenés muchachos lanzando globos con internet en Zanzibar. Encontrar una utilidad dentro del sistema. Ahí es donde estamos hoy en un mercado bajista. Y la clave es que podemos continuar evolucionando, agregando, obteniendo más funcionalidad. La otra cosa es la coevolución de la tecnología. Tenemos una tecnología llamada AIDRA. Es como un sistema de canales de estado que estamos construyendo. Este es un producto que lo construimos con desarrolladores DAB. Cada dos semanas hay un ciclo de liberación. Muchos de los desarrolladores lo quieren para escalar. Porque querían hacer un montón de cosas fuera de cadena. Así que vinieron, nos dieron requisitos como grupo de desarrollo y nosotros hemos satisfecho eso. Hicimos las DABs mejores. Ese es un ecosistema vibrante y está creciendo exponencialmente. A mí no me importa si es 10, 15, 20. Lo que me importa es cuál es la métrica de crecimiento. Dónde estará en 3 años, 5 años. Y cuando miro todo, desde usuarios en cadena, a la cantidad de participación delegada, a la cantidad de transacciones que ustedes muchachos registran en su propio marco, la cantidad de valor siendo movido, todo de hecho está creciendo a un ratio bastante bonito. Mientras tanto, mantenemos lo que tenemos. La gente no se va si se tatúa el lobo en su cuerpo y llaman Hada a sus hijos, este tipo de cosas. Simplemente no se van a ir. Así que mantenés lo que tenés. Continúas creciendo, teniendo más capacidades. Y cada vez que lo haces, no dejas a nadie atrás porque tenés compatibilidad hacia atrás con lo que han construido en el pasado. Lo que fue el punto de Satoshi. Todo en Beacon funciona de la misma manera como funcionó el 3 de enero de 2009. De manera similar, todo en Cardano funciona exactamente de la misma manera para un usuario que hizo algo en 2017. Pero nuevas cosas para que los nuevos usuarios utilicen si así lo desean.